¿Vale? 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 ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! Sí, pero bueno, que el remake estaba jodidamente bien escrito en cuanto a lo que tenían que hacer con respecto al original, que era completar los agujeros de guión, completar todas las cosas que estaban explicadas a medias, mal explicadas o que estaban jodidamente mal, narrativamente hablando y tal. Entonces, yo llevaba diciendo hasta ahora que el remake en ese sentido lo había hecho de puta madre. Cosas nuevas que han implementado, puede que en YouTube sea de capítulos anteriores, pero bueno. Las cosas nuevas que hemos ido viendo en este stream, como el laboratorio secreto que estaba debajo del sector 7, o toda esta parte de ahora, tiene bastante sentido lo del sueño de Cloud, me refiero. Primero, lo del laboratorio, le da el pretexto a decirle, mira eso, es en plan, sabemos como es Inra, es en plan, experimentan con humanos, no sé qué, nunca la van a dejar salir de allí, es la última de los ansiados, tenemos que ir a buscarla y a salvarla. Está como mejor hilado, ¿no? Y lo del sueño, tenía que ser un sueño, obviamente, porque es que si no, o sea, no tenía puto sentido. Te explica un poco las emociones del propio Cloud, en el original es como pasa de 100 a 0, o sea, de 0 a 100, en plan, pum, tengo que salvarla, tengo que, o sea, estaría justificado tener que salvarla, o sea, que quiera ir a salvarla porque, por ejemplo, Barrel le debe que ha salvado a su hija, a Cloud que, pues yo que sé, pero aquí es como más el mismo sueño, en plan, oye, que se ha enamorado de Aeris, que quiere ir a salvarla porque quiere ir a salvarla. O sea, que le ha dado una justificación y te han enseñado la justificación un poquito más, que está mejor contado, vamos, yo que sé, el que no está narrando bien ahora, soy yo, su puta madre. O sea, que está mejor contado, está, es coherente, me gusta lo que han hecho. Quizá un poco cantoso, lo de directamente hablar con, tan abiertamente, en plan, con el sueño, en el sueño de, de eso, pero, pero está mucho mejor contado el juego, o sea, que era uno de los objetivos que yo tenía para el remake. O sea, me gusta lo que han hecho, lo que no... Vamos a hablar de Wedge. En el original, posible spoiler, para la gente que no haya jugado el original, pues que no vea esto, ¿vale? O sea, pondré en YouTube un aviso arriba de fin del spoiler, o algo así. Wedge en el original se da a entender que está muerto, porque se quedan todos en la placa, se queda Wedge abajo. De hecho, Wedge parece como si estuviera muerto directamente cuando cae, la caída que amortigua a Wedge con el cablecito, que luego cae. Dará a entender como si prácticamente muriera ahí, que dice, cuida a Wedge, no sé qué, pero está como ya todo muerto ahí. Aquí está vivo y bien, y está en casa de Elmira, que eso no pasa en el original. Me pregunto si Wedge saldrá más adelante, porque en el original, cuando haces lo del pilar, Wedge no vuelve a salir. O sea, en el original, Jesse, Biggs y Wedge están muertos, aquí Wedge no. Me parecería una... O están muertos o Wedge al menos no vuelve a salir, o sea, te darán a entender que está muerto. Me parecería un canteo, y mal, que hayan cambiado ese aspecto, o sea, que Wedge... Pero claro, es que nunca se enseñan si Wedge se ha salvado o no, se presupone que está muerto. Así que no sé. Esa es la única cosa que veo un poco rara, pero por lo demás, narrativamente estaba mucho mejor el juego. O sea, desde el principio lo llevo diciendo, y es que, perdón, narrativamente está mucho mejor. Los cambios pueden gustar un poco más o un poco menos, o la forma de haber... No me he metido en cómo han contado las cosas para que esté mejor, pero lo que está mejor, está mejor. No, a lo que me refiero, si me gusta la forma en la que lo están contando ahora. En parte sí, en parte hay algunas cosillas que me encuentran un poco menos. Pero, o sea, que se entiende lo que han querido hacer con los cambios narrativos y demás, y con los cambios en ciertas cosillas y demás. Está todo mucho mejor explicado, la motivación de los personajes se están sintiendo mucho mejor y demás. Le han dado todo el trasfondo y el tiempo para que conozcas la motivación de Klaus. Exactamente. Te han dado... Y de hecho ahora entiendo también... O sea, entiendo... ¿Qué pasa, ratada? ¡Feliz Navidad, tío! Ahí estamos. Entiendo ahora mucho más lo de que vayas a ir por fascículos desde el punto de vista del negocio, porque obviamente si te sacas... Final Fantasy VII Remake va a vender por el nombre. También tiene que vender por el producto. Vamos a dejar un momento el producto de lado. Por el nombre te va a vender, ¿no? Porque es Final Fantasy VII Remake. Entonces, si sacas varios fascículos, vas a vender más. Porque Final Fantasy VII Remake 1 lo vas a vender como churros. Final Fantasy VII Remake 2 lo vas a vender como churros. Final Fantasy VII Remake 3 lo vas a... Exactamente, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista del negocio está muy claro que se que hay en varios fascículos. Desde el punto de vista de la narrativa y de la historia en sí, y del juego en sí, también. O sea, está completamente justificado. Porque están expandiendo tanto el mundo de Final Fantasy VII, rellenando los agujeros de guión y explicando todo mucho mejor. Que a mí me parece que, de momento, por lo que estoy viendo y demás, que justifica que hagan varios juegos de... O sea, es que son todo pros. Desde el punto de vista del negocio, porque quieren sacar dinero, son una empresa. Y desde el punto de vista del propio mundo del Final Fantasy VII, de la narrativa y demás de la historia de Final Fantasy VII, me parece también un punto a favor. Porque están expandiendo un montón de cosas que están a medio explicar y demás. Ahora bien, desde el punto de vista de jugabilidad, durabilidad y tal... Si fuera un juego de 60-70 horas como el original... Pero bueno, yo qué sé. Supongo que no es la tendencia actual. Porque los costes se subirían un cojonazo y medio ahora mismo. Si haces un juego con los costes de un triple actual de 80 horas... Supongo que... Joder. Igualmente lo iban a sacar beneficio de la hostia. Pero el tiempo de desarrollo sería muchísimo más largo, supongo. A ver, a ver, a ver... La nostalgia. Sí, tío. He parado un momentito para hablar. Aparte, porque tengo que parar de vez en cuando para tomar pequeños descansitos y demás. Pero es que si es eso, es en plan... Desde el punto de vista de todo... Me parece que el remake es un acierto. Que lo están haciendo bien. Aún así, sigo diciendo lo mismo. Me deja un poco frío y no sé exactamente el qué. Puede que sea la jugabilidad. Puede que sea el... Que la jugabilidad tampoco veo que esté mal. Pero sí que me echa... O sea, sí que puntos negativos. Me falta exploración. Me falta bastante exploración. Es bastante lineal. Salvo en los momentos que hay en misión secundaria. Pero en misión secundaria también es poca cosa. Y claro, supongo que al no tener el factor nostalgia de este remake... Que sí que lo tiene. Porque ves cosas del original. No sé. Hay alguna otra cosa así que... Que lo podría poner como punto negativo. Pero que todavía no sé expresar. El caso es. Tenemos el objetivo a 800 metros. Tenemos una materia por aquí. Que vamos a pillar justo ahora. Materia de podómetro. What? ¡Gracias!